Música El director de protección civil en el estado de Aragua, Salvador Basile, indicó que el paso hacia la localidad de Ocumare de la Costa de Oro se encuentra reabierto desde este miércoles desde las 2 de la tarde. Protección Civil Municipal Costa de Oro, el equipo de Protección Civil Aragua, el equipo de bomberos y todas las demás instituciones que están involucradas han estado de la mano, hemos estado reuniéndonos, hemos hecho alianzas estratégicas con los distintos organismos para ser un solo gobierno y poder nosotros agilizar en conjunto con el Ministerio de Transporte del Terrestre, quien es el rector en estas obras ejecutadas en las vías, para acelerar los trabajos y terminar y asegurar la viabilidad y la vialidad de los temporadistas. Señaló que Protección Civil y los bomberos de Aragua han venido trabajando conjuntamente con los organismos del estado para garantizar que las labores de mantenimiento hacia importante sector costero del estado se realicen bajo los lineamientos de seguridad ciudadana. Miembros de parte de la unidad o la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nuestra misión es prestarle la colaboración al Ministerio de Transporte en apoyar en los cierres preventivos, en asegurar primero el tránsito de manera que sea acorde a los trabajos que se están realizando y asegurar que todo trabajo que ocurra en las vías que conducen al litoral sea con las normas establecidas para que los trabajadores, las maquinarias y por supuesto todas las personas que están involucradas en esa actividad tengan toda la seguridad y todo lo correspondiente a la atención permanente de los organismos de seguridad ciudadana. Asimismo señaló que los cierres preventivos se realizarán de acuerdo a la situación climatológica que se presente en los consecutivos días, ya que los trabajos de asfaltado requieren que la zona a tratar esté en óptimas condiciones. Más información as barras como la terapia de Blue Soy de la Comunidad general SO Uber